de todas las cosas que pueden hacer en un día en buenos aires esta es otra recomendación saliendo del cementerio de recolete caminando a manisquear de unos cuantos metros van a conseguir este lugar lleno de arte y de expresión en donde podrán disfrutar de ese pulmón cultural que hay en los aires y que es totalmente gratis bueno y cuando sales obvio por la salida de este lado del cementerio por acá entramos y vamos a caminar un poquitito para ir hasta la casa de la cultura recoleta y este es el centro cultural de recoleta por acá está la sandería de pilar ahí está la iglesia y miren qué lindo y vamos a entrar al centro cultural de recoleta e iniciamos nuestro recorrido del céspedes libros que tiene un amplio catálogo de escritores argentinos e internacionales hay libros de arte de fotografía y muchos textos interesantes puedes visitar la de martes a viernes y sábados y domingos y feriados y aquí me encontré estos bolsitos super lindos de céspedes libros y me regalaron esta postal bellísima y también hay en este color y pasamos una idea y esto soy yo al salir de la librería volvemos a ingresar al lobby principal y allí al salir de este espacio encontramos una hermosa área exterior con un árbol no podemos empezar a ver el arte de este lugar histórico construido sobre un casco histórico con 300 años de historia hoy es visitado por más de medio millón de personas al año en su mayoría jóvenes de entre 18 y 35 años en otras épocas esto fue un convento una huerta un asilo de ancianos un jardín botánico una escuela de agricultura y un cuartel el centro cultural se inauguró en diciembre de 1980 y fue durante la dirección de osvaldo y eso ya de nuevo en democracia que comenzó a crecer para desarrollarse plenamente y cambiando su nombre por centro cultural recoleta a partir de 1990 este arroba me pareció hermoso y aquí hay una postal que me encanta y le voy a poner el chico estudiante está chicos así que bueno esta vez si es primera vez que entro aquí ya tengo mis souvenirs esto me encanta desandar la trama de la noche entre placas conmemorativas podemos encontrar esto que destaca y que se implementa como un lugar de memoria emulando el que está en la ciudad de berlín con algunos sitios en donde pasaron destacados hitos a la historia contemporánea de la argentina espacios que estén cuidados que estén en armonía que puedan manipularse artísticamente estos edificios son bien antiguos y es un complejo arquitectónico y que los chicos tengan esta oportunidad de tener estos espacios acá me parece que es increíble porque yo también soy estudiante yo también este quería espacios así y pues lamentablemente no tuve tantos espacios como estos y y bueno no es que soy una señora mayor ya pero ya tengo 33 años y ya tengo 10 años graduada o sea que ya hace un rato que pase la universidad pero me encanta venir a sitios así en donde puedo estar como que de nuevo en conexión con mi carrera con temas audiovisuales de fotografía porque siempre va avanzada además de que siempre hay que tener como que mucha idea muchas cosas nuevas o sea esto como que este tipo de espacios nutre nutre a las personas que estudiamos este carreras artísticas y me encanta esto aquí si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte y darle like también puedes comentarme que te gusta que te gustaría ver en este canal que te interesa recuerda que vivo en Lima y si te gustaría ver algún sitio o algo me lo puedes dejar en los comentarios también bueno esta es una serie que estamos haciendo que estoy haciendo para ustedes de Argentina de Uruguay que bueno viene en unos episodios próximamente y también estoy pensando que no sé si les gustaría ustedes quizás hacer dos vídeos a la semana así que me lo pueden dejar en los comentarios para estar al día y al pendiente de lo que ustedes quisieran ver me lo que ustedes quisieran ver ¡Suscríbete! 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 Esto es de Lloyd Pereira Está espectacular esto ¡Suscríbete! 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 En el día de hoy este lugar es un ícono del diseño de las artes y de lo que se puede lograr cuando las cosas se hacen bien y se dirigen al público con plena libertad. Hoy me van a acompañar a redescubrir el Centro Cultural de Recoleta. El Centro Cultural, como les dije anteriormente, se inauguró en diciembre de 1980 y fue durante la dirección de Osvaldo Guieso, ya de nuevo en democracia, que comenzó a crecer para desarrollarse plenamente y cambiando su nombre por Centro Cultural Recoleta. En el interior de este Centro Cultural funciona el Museo de Ciencia Participativo. Prohibido no tocar. Este es su eslogan, un lugar especialmente diseñado para jóvenes y niños donde la experiencia interactiva los acerca a los fenómenos físicos. El Hip Hop es una de las disciplinas centrales de la programación. Tiene tres líneas de contenidos que combinan clases y batallas de breakdance, competencias de freestyle como cultura rap o triple F, un torneo femenino que busca profesionalizar y darle visibilidad a las chicas raperas. Además hay shows, DJs, sets, entrenamientos, exhibiciones y una crew estable que cada fin de semana convoca a chicas y a chicos amantes del rap en espacios hip hop. En un sector de estos edificios cedidos por la Municipalidad de Buenos Aires al volver a la democracia, en 1983 funcionan las oficinas de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos en la Argentina. ¡Venga! 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 Bueno, si yo hubiese estudiado en un sitio así La verdad que hubiese sido bien feliz Me encanta esto En 2001 se inauguró un nuevo y amplio espacio La Sala Villavilla Construida con 250 mil dólares donados por el Grupo Teatral de La Guarda Quien habría debutado en 1995 en el mismo Centro Cultural Recoleta En 2005, Clorindo Testa volvió al Centro Cultural Recoleta Para proyectar una remodelación en el marco de su 25 aniversario Así, durante los siguientes años se reformó el Hall de Acceso Se remodelaron y restauraron las salas de exposiciones Y en el 2010, ya para el 30 aniversario del Centro Cultural Se restauró el Auditorio de la LEF Que ocupa el edificio de la antigua Capilla La premisa de estos espacios desde su concepción Ha ido directo a las bellas artes y a la expresión del imaginario colectivo Hay salas permanentes dedicadas a los adolescentes Al hip hop, al dibujo Una zona de estudio, un espacio de ocio y recreación Además de la terraza, el cine, el laboratorio musical El centro de investigación, la residencia para artistas La capilla y las salas de exhibición para artes visuales Libertad, participación y convivencia Son los valores que determinan el cruce de actividades Artes visuales, música, danza, teatro, literatura y cine Conviven con hip hop, cosplayers, booktubers, instagramers, gamers Y todas las nuevas escenas culturales jóvenes Que están vivas en la ciudad de Buenos Aires En Clave 13 a 17 es una plataforma hecha por y para adolescentes Un comité de chicos y chicas de 13 a 17 años Son curadores y programadores del contenido joven de cada domingo Y del festival Clave Una celebración anual que involucra música, poesía, artes visuales Y nuevas expresiones centenials como el K-pop o el gaming Bueno, a mí me encanta la libra de Buenos Aires Con el arte y todo esto Así que me parece fascinante Gracias por ver el video En esta oportunidad pude ir a ver la exposición de un breve historia de la eternidad Estaba recién inaugurada, fue abierta el 4 de mayo Y es una exposición colectiva con más de 50 artistas nacionales e internacionales de gran trayectoria Esta muestra presenta 15 proyectos de instalación en gran formato Junto a pinturas, esculturas, fotografías y dibujos de colecciones públicas y privadas Las creaciones abordan la idea de la plenitud Como fuga a los ideales de una sociedad intolerante y opresiva Daniel Fisher, curador de la muestra, la describe de este modo Con el poder de un rayo iluminado, rizomático y breve Las metáforas de la sala exponen e interrogan De manera elocuente lo temporal y lo eterno Las instalaciones de gran escala y las más de 20 obras exhibidas en este laberinto Invitan a ampliar y resumir A sintetizar y elevar Y a asimilar e intercambiar La idea y posibilidad De un presente continuo O quizás a encontrar la chispa ancestral Que conduce a la existencia o derrumbe de un hado Desde mi punto de vista Fue una exposición llena de diferentes matices culturales Desde lo más antiguo hasta lo más actual Haciéndonos entrar en una dimensión paralela A todo lo que vamos conociendo a través del tiempo Obras de distintos materiales Con distintos matices Diferentes formas, colores, texturas Que hacen que la vista se vaya directamente a lo ambiguo A lo que nos puede representar o no En distintos paralelos de lo que vivimos Algunos de los artistas que participan son Andrea Alcalay Ananke Asef Hugo Abeta Elba Bayrón Eduardo Tomás Basualdo Sofi Calle Chachi Llanone Nicola Constantino Marina De Caro Matías Duvill Tomás Espina Yaya Firpo Que me aluciné demasiado Con esta exhibición De Yaya Firpo Porque era explosiva Era una cosa impresionante Que hacía un contraste tan brutal Con lo blanco Que demasiado buena Esta exhibición Otros fueron Ana Gallardo Gabriela Golder Nan Golding Sara Goldman Leandro Katz Alejandro Curpo Tawa Luciana Lamode Patro Lechman Adriana Lestido Entre otros De verdad que Una exposición súper llena De artistas maravillosos Muchas de estas piezas Muestran el pasado Desde la poesía política De la nostalgia De lo que fuimos Y de lo que podemos ser También sentí Esa convivencia Entre lo que fue Tabú en un momento Y que ya Al día de hoy No lo es Que permite dar cabida A la participación De una nueva generación En todas estas Movidas culturales La exposición Te va llevando Con su juego De iluminación Y sus entradas Laberínticas A distintas percepciones De cada obra Me parece que fue Montada de una forma Tal en la que Es fácil percibir Lo que cada artista Quería representar Con su pieza De acuerdo a Fischer Esta exposición Fue inspirada en Borges Y parte de la exhibición Montada Hacia un centro total Que va representando Los siete anillos Del infierno Diciendo que para ser poeta Hay que bajar el infierno Así que te va haciendo Explorar Dentro de esa eternidad De lo cotidiano El derrumbe Lo heroico Que abarca Cada personaje Histriónico Que se va representando De una forma U otra En toda esta exhibición Su nombre Trajo en la piedra Un frío gelido Que cae a los huesos Un muro indenetable Soledad Sánchez En mis propias palabras Todo esto va a depender De la propia perspectiva Del visitante Así que es una invitación Para que vayan A ver esta exhibición En el centro cultural De Recoleta Las instalaciones Están súper bien Proporcionadas Y es muy interesante Ir a verla Si ya han tenido La oportunidad De ir Por favor Déjenmelo en los comentarios Para saber su feed Para saber Qué les pareció Y desde el centro cultural Recoleta Nos vemos En otro video Recuerda suscribirte Darle a like Y dejar tu comentario Bye 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 bye